El destrabe cuando sale, después de pegar un jale, con los homies vale Aquí no hay pared, no hay stop, baby, rey de canches, mogges y lo que te dejen shot Pistallo en el concreto, aquí no comemos fresco, si no sabe improvisar, mejor salte que aquí llego Presta atención a esto, te traigo mi manifiesto, convenio con la pluma el resto En sexto frase tras frase, no ponga pausa, mejor deje que avance, póngale play Y ve el volumen, que los que quieran que sumen, pues axilar, te los une yo Empiezo con un tono, con los panas, codo a codo, juego en el micrófono, si le cachas a mi modo Para mi esto es todo, perdón si te incomodo, desahogo, yo solo me desahogo Se aprende de la vida, creyentes de mi movida, con las manos arriba, arriba Este es mi estilo y vacilo mi rollo, camino relajado, natural, como un cogollo Siempre sonriente, para mi esto es algo obvio, pues hay que ponerse positivo mi socio Este es mi estilo y vacilo mi rollo, camino relajado, natural, como un cogollo Siempre sonriente, para mi esto es algo obvio, pues hay que ponerse positivo mi socio Cojo el micro improviso te piso, llevo sin aviso, esto es rap a mi manera No es para cualquiera, es HIP, HOP, solo porque Tus rimas a mi me aburren y a ustedes se les ocurre hacer rap Pero no como este man, el cachar el mesías, ya lo sabía, no rebeldía, ni fantasía Era evolución, actitud y poesía, esto es la rima explícita, salida de la calle Detalles del valle, te pataste, así que cállate y pa'l suelo lanzate Que vengo como un tren, dándole muy bien, hipo a más de cien El humo flota suavemente por el ambiente, un mundo diferente, camino sonriente Un mundo consciente, elevando a la gente, nadando contra corriente, esto es música independiente Equipo, mi escudo, mi espada, ante las críticas de la gente, esto es música independiente Música de la zona fluyendo por el ambiente Esa es música independiente, dedicada pa' mis people y hasta para el presidente Esa es música independiente, sonidos de mi barrio que no se vende Y no se vende Esa es mi estilo y vacilo, mi rollo, camino relajado, natural como un cogollo Siempre sonriente, para mi esto es algo obvio, pero hay que ponerse positivo Música de la zona fluyendo por el ambiente, esto es mi estilo y vacilo, mi rollo, camino relajado, natural como un cogollo Siempre sonriente, para mi esto es algo obvio, pero hay que ponerse positivo, mi socio Música de la zona fluyendo por el ambiente, esto es mi estilo y vacilo, mi rollo, camino relajado, natural como un cogollo